En diciembre pasado, así hablaba Cristian Odal sobre la posibilidad de que Belinda figurara en su testamento. Eran los días en que su romance parecía sólido y él la visualizaba no sólo como su esposa, sino como la madre de sus hijos. Esta es la exclusiva que entonces otorgó a Ventaneando y en la que, como pocas veces, el cantante habló abiertamente de su romance. Hoy no tengo un testamento porque realmente no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. No tengo toda esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere que estoy en una etapa más grande y que mi carrera está más concluida, claro que lo voy a hacer. Oye, ¿será que en el testamento incluyas a Belinda entonces? ¿Cómo? Pues como ella heredera, si llega a pasar algo, algo. Claro, pues si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí. Y aunque no había fecha para la boda, Noda le enviaba este mensaje contundente a quienes le habían aconsejado casarse por bienes separados. Hecho que hoy cobra relevancia debido a los rumores de que la ruptura podría haberse producido por una cuestión de dinero. Creo que cada quien se tiene que cargar de su vida, con todo respeto lo digo. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona. Y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra. Oye, ¿será que para el 2022 le escriban a la cigüeña? ¿Qué es eso? Bueno, algún bebé o algo así, te gustaría tener. Ah, no, hermano, o sea, los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay. Y confirmaba entonces que celebraría las navidades con la familia de Belinda, a la que ya llamaba su mujer. Fechas dicembrinas, ¿cómo la vas a pasar? La voy a pasar con mi mujer y con su familia. Visitando a la suegra. ¿Mande? Visitando a la suegra. Sí, 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 que Beli decoró súper bonito ahí, entonces está muy emocionado yo también. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Eso. Pues entonces para este muchacho Dios planeó que se acabara el romance. Imagínate al Eterno en su libro, ¿qué va a pasar con Belinda y Nodal? ¡Sas! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando, es ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.